Ahora van a conocer a un tiktoker en El Salvador que se dedica a transmitir en vivo desde cementerios y al hacerlo dice que en más de una ocasión ha captado imágenes de ultratumba. Samuel Arias lo acompañó y nos muestra todo esto. Llega la noche en este cementerio y es momento para que Henry prepare sus amuletos como anillos, crucifijos y muchas oraciones. Pido permiso a este lugar santo. Así está listo para transmitir en vivo para la red social de tiktok en medio de las tumbas. Desde pequeño nunca he sentido miedo, sentir lo paranormal, lo que se vive en un cementerio. Se pueden escuchar golpes, se pueden escuchar lamentos. Ha recorrido decenas de Campos Santos donde asegura haber captado imágenes espeluznantes. Como este candado de la puerta de un mausoleo que no dejaba de moverse a pesar de que no había viento. Parecía como si alguien estuviera moviéndolo. Se movía súper fuerte, se pone como la piel de gallina. Yo siempre le digo la sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Comienzo a orar. Graben, graben, graben. Mientras que en otro Campos Santo, la reja de hierro de una tumba se estremecía ante las cámaras. De repente solo enfoqué y vi que la reja se movía bastante. O sea, y era de unas rejas bastante gruesas de hierro. Y es que Henry viene durante la noche a los cementerios sin ninguna compañía. Solo con el apoyo de muchos de sus seguidores conectados completamente en vivo. Lo que según él podría molestar a algunos espíritus. Ay, la sangre de Cristo tiene poder. Este tiktoker está convencido de que las manifestaciones captadas con su celular son un rechazo de las almas en pena. A ellos no les gusta, no les gusta que yo ande ahí. No les gusta que yo les dé luz a las almas que lo necesitan. Son brujos. Andan armado. Pero no solo los muertos se han manifestado. En varias ocasiones ha sido perseguido por supuestos brujos, los que según él realizan ritos en las tumbas, con los huesos humanos. Me iban a matar y andaban con corvo. Entonces comenzaron a pegarle a las tumbas. Ay, atrás, atrás, atrás. Todas estas experiencias mantienen cautivos a sus seguidores en su plataforma de exploración urbana. Y lo que él demuestra ante las cámaras, verdad, ante su teléfono, que él sabe mucho. Las dos cosas, valor y curiosidad. Eso es lo que más se necesitaría para poder hacer esa hazaña. Michelle desde Miami. Y es que para Henry, los misterios de las tumbas le han creado una audiencia de más de 300 mil seguidores. Le gusta experimentar eso. Miren cómo se mueve. En Rosario de la Paz, El Salvador, Samuel Arias, Telemundo. Bueno, quien busca, encuentra, dicen por ahí. Bueno, y Henry dice que ha tenido que aprender un poco hasta de santería, dice él, para defenderse de los ataques de espíritus y brujos. Y él recomienda que nadie entre a los cementerios sin protecciones espirituales. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Gracias por ver el video.